Esto es Halloween, Halloween, Halloween. ¡Hey, Bicrafter! En este vídeo te quiero enseñar a hacer esta increíble decoración para la puerta en Halloween. Como este vídeo tengo muchísimas otras manualidades que seguro te van a encantar. Así que si aún no estás suscrito a mi canal, suscríbete en el botón que está aquí abajo porque así te vas a enterar de todas las cosas que vaya haciendo. Para hacer esta increíble decoración de momia, los materiales que utilizamos fueron cartulinas blancas, rotuladores, tijeras, un lápiz para marcar los ojos y si quieres darle un efecto tenebroso a esos vendajes, también utilizamos una pintura con un algodón. Para empezar, lo que necesitarás hacer será cortar la cartulina en tiras. Te voy a dar un tip. Puedes usar las tijeras, pero si usas el cuchillo te puede quedar así en una forma más irregular que le va a dar como un efecto más tenebroso. Lo que vas a hacer con los rotuladores será delinear los bordes y luego le puedes dar unos efectos con un rotulador gris, unos efectos en el centro y eso vas a hacer con el resto de las tiras. Si quieres darle un toque aún más tenebroso, puedes coger la pintura con un algodón y darle un efecto más tenebroso. Para hacer los ojos vas a coger cartulina o hoja, lo que tengas en casa y vas a convertir esto en un círculo. Como la momia tiene dos ojos, lo que yo te recomiendo es que dobles la cartulina, hagas la forma y luego la recortes. Entonces con un solo recorte te van a salir dos ojos. Y para hacer el círculo te puedes ayudar de algún plato, alguna tapa que tengas, luego le pasas el lápiz y lo recortas. Y te van a quedar así. Entonces ahora lo que puedes hacer es pintarle un círculo negro, pero si quieres que aún destaquen tus ojos en la puerta, los puedes pintar de algún color, amarillo, naranja, verde, del color que quieras. Si vas a usar rotuladores en tu mesa, yo te recomiendo que utilices una revista para que no la manches. Colocas la cartulina encima y luego te pones a pintar. Y así te quedarían los ojos tenebrosos de la momia. Cuando ya tengas todas las tiras y los ojos con celo, esto lo vas a pegar en tu puerta. Lo que haremos será coger celo, colocarlo en la parte de atrás del ojo para poder pegarlo en la puerta. Luego vas a la puerta y pegas un ojo y luego el otro. Y lo que vas a hacer será pegarle tape por la parte de atrás y luego irás pegando las tiras en el orden que quieras. Queda muy bien que pegues una tira que tape un poco un ojo. Por ejemplo, así. Y luego pues vas pegando las tiras como quieras. Y así hasta completar toda la puerta. Cuando ya tengas lista tu momia, le echo un detalle adicional para pegarle la parte de arriba. Y así te quedaría. Espero que te haya gustado. Y si es así, regálame un like. Y además, si aún no estás suscrito en mi canal, suscríbete en el botón que está aquí abajo. Porque así te vas a enterar de todas las cosas que vayas haciendo. Nos vemos en el próximo video.